Lo que más fue la confitería, va, todo, las montañas, todo y el convertir con la Lucre y la Agu, la pieza y nos divertimos un montón, era la mejor pieza esa A mí me gustó, especialmente Agustina y Lucrecia mis compañeras de mi cuarto y a mí me gustó más todo todo porque es el gran motivo que voy a comer Córdoba y entonces yo me pongo muy feliz, me hace nada y muy lindo, el carlopal, el grano, la comecita, todo me gustó bárbaro, me gustó de 10, todo lo compartimos con mis chicos gracias a los compañeros de la Tati muchas gracias para que me compartes conmigo que me damos confianza como compañera y lo queremos mucho